No, Oscar, usted no lo tiene que tomar como que me estoy metiendo en su vida. No, tómelo como que... como que esta es una relación comercial. Es lo que tenemos, ¿no? Una relación comercial. Una relación comercial. Pues sí, eso es lo que tenemos. ¿Para qué no decimos mentiras? Eso es lo que hay, sí. Exacto. Entonces a mí me gustaría recomendarlo con otros amigos, con gente que a usted le pueda dar trabajo, por ejemplo. No, no, ¿sabe qué? Yo no necesito más su plata, ni sus limosnas. Pues sí, ¿sabe qué? Yo le voy a aclarar una cosa. ¿Qué? Cristiano. Cristiano. ¿No sabía que usted estaba aquí? ¿Me interrumpió algo? No, no interrumpe nada. Qué pena, ya me iba. Qué pena. Ya, ya pueden continuar con sus cositas. Sí, Oscar, ya se va. Ya se va. Renuncia. No va a trabajar más con nosotros. ¿Renunció? ¿De verdad? No me diga, no sabe cuánto lo lamento. No, me imagino que está muy triste, ¿no? Uf, no sabe cuánto. Mi vida, acabo de hablar con mi mamá, te manda muchas saludes. Fuiste la sensación en la comida anoche. Quedaron enamorados de ti. Todos te quieren volver a ver. Mi tío Carlos, al que suena para ministro, te quiere ver en su cumpleaños. Y Vicky, el artista de la familia, te quiere ver en la apertura de su exposición. Claro, si tú quieres ir. Tú eres la que decide. ¿Rosquita? ¿Ya se va? Sí, ya sí. Ya me voy. No tengo nada que hacer aquí en este lugar. Ay, sí. Sí, Tico. Yo me imagino, yo lo entiendo. Pero venga, yo lo acompaño a la salida. ¡Levanta ese ánimo! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos! No, es que yo lo tengo arriba. Yo mantengo el ánimo arriba, levantado. Bueno, entonces, yo quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea, porque para eso estamos los amigos y los... Después de... ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¿Qué pasó, doctora? Le agradecería que no tuviera esa clase de demostraciones de afecto aquí, en la oficina. Pero yo solamente me estaba despidiendo de escuchar. Sí, pero es por los clientes. Los clientes. ¿Por los clientes? Ajá. Tome, Jessy. Jessica, a mi oficina, por favor. Celosa, hermano. Celosa. Yo juraría que estaba muerta de celos, flaco. Que sí, hermano, muerta de celos. A lo mejor porque me vio, ¿qué? Chupándome trompa con la Jessica. ¿Qué? Así como lo oye. Sí, hermano, es que... Yo creo que yo... Creo que la doctora siente algo por mí, hermano. Que yo vea... Le muevo el corazoncito. Pero a ver, hermanito. ¿En qué habíamos quedado la última vez? Sí, yo sé que todo ese cuento de que yo le gusto es... A lo mejor es... Sí, es una invención mía, hermano, pero... ¿Y entonces, príncipe, qué pasa? ¿Entonces qué? Nada, pues. ¿Y usted la hubiera visto? Está bien. A ver, Oscar, pónganme cuidado. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Abeja, ¿sí? No llenarse la cabeza de cucarachas. Acuérdese el lío que se metió por andar pesando lo que no debía. Sí, a la larga tiene razón. Oiga, más tarde, ¿por qué no nos vemos en el barrio, hermano? Que voy a recoger el producido de mi taxicito nuevo. ¿Cómo así? ¿Ya lo sacaron del taller? Claro, desde ayer. Y empezó a producir desde hoy. ¡Por fin! Eh, hermanito, tengo que hacer una vuelta urgente. Yo lo llamo luego. Chao, pues. Cuando usted nos cumple, pues nosotros también cumplimos. Perfectamente. Sí, o sea, no hay ningún problema con eso. Pilar, dígales a ya sabe quién es. Que no hay problema, que puede contar con nosotros para lo que sea. ¿De acuerdo? Eso sí, no hay ningún inconveniente. Chao, Pilar. Doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo me le va? Está bien, doctor. Doctor, entonces, Henry, mijo. ¿Es qué? ¿Cómo van sus problemas familiares, ah? ¿Ya se decidió a ser rico o no? Mire que esta oferta no va a ser para siempre. Lo que pasa es que usted no suelta prenda a ese asunto, hombre. ¿Qué más quiere saber o qué? No, pues las cosas. ¿Cómo son las vainas? Por ejemplo, ese tipo. ¿Qué tiene que ver? ¿Y a usted por qué le interesa tanto ese tipo? No, no, mera curiosidad. Ah, ese tipo es pura fachada, nada más. ¿Sí? O sea, el hombrecito es un lavador o mejor la empresa, la inmobiliaria que trabaja, ¿no? Mira, pero usted está cogiendo muchas alitas, ¿no? Usted me está pidiendo información sin darme nada a cambio. Yo no le voy a soltar ese dato gratis. No, es que uno que pregunta, que es curioso, solo por eso. Mire, gente, yo le voy a dar toda la información, ¿sí? ¿Cuál es el caso? ¿Dónde está el expediente? ¿A nombre de quién? ¿Por qué? Todo lo que usted quiera, pero cuando usted acepte trabajar conmigo, antes no. Entonces, ¿qué dice? ¿Mete o no mete? Déjeme, yo le echo cabeza, ¿sí? Yo le echo cabeza y yo le digo. Yo tengo que ir a hacer una vuelta. No, 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 no. ¿Qué es lo que le digo? Bueno. ¡Eso! Pero, Figuero, pare, pare. Hasta que por fin empezó a darme plata el pichirilo, como metagos. Uy, Oscar, no me vaya a decir que eso es plata para usted, no sea chichipato, hermano. ¿Cómo es lo que me dijo? No, no, que esa chichicuita que va a ser plata para usted con todos los millones que tiene. Sí, sí, pero como dice el dicho, de grano en grano. ¿Se llena la gallina el buche? No, se llena de plata el dermatólogo. Ah. Ruquita, qué milagro verla por acá. ¿Qué hubo, pucha? ¿Qué hubo, mijo? Comisión. Pasé por acá para ver cómo está el negocio. El negocio está a pedir de boca, ¿cierto, Osquita? Yo veré, Gervasio, ¿no? Yo se la canté, cuidadito con despilfarrar la plata de mi muchacho, ¿no? Ojo. Ay, Luquita, ¿cómo se imagina que yo voy a hacer algo así, eh? Ay, porque yo conozco a mi gente linda, mi gente bella. Y sé la cantidad de negocios chimbos en que usted anda metido siempre. Eh, qué pena con usted, mi señora, pero esto es un negocio próspero y bollante. Ay, bollante por la cantidad de bollos en que están metidos. Pero me eche cuenticos, si usted es igualito al otro, malos para los negocios como ustedes solos. No déjenme pelear. Vamos, 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 por la casa, vamos, por la casa, vamos, ya, nos vemos. Ruquita, vuelva por aquí. Ay, yo, pues no. Ay, ay, ay. Qué mujer catamble. Eh, don Gervasio, ¿le pasó un baberito? Más respetico, ¿no? No, sí, sí, mentiras, mentiras. Ahora a lo que nos concierne, en todo caso nos jodimos. ¿Cómo así? Sí, pues claro, porque nos acabó la tetica con el Oscar. Antes, cuando tenía el chechere varado, nos hacíamos el doble de lo que nos hacemos con ese chechere trabajando. Es que vamos a hacer, ni modo, que se vuelva a varar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted le vuelve a meter mano al chechere ese y lo volvemos a mandar para el taller y ahí sí que se tenga a Oscar pagando repuestos. ¿Cómo dijo? Ay, don Gervasio, no me vaya a decir que le preocupa que le saquemos unos billeticos al Oscar con todos los millones que tiene. Mire, Alberto, le voy a decir una cosa y no se la vuelvo a repetir. Cuidadito pilas con hacérmelo una embarrada a Oscar. ¿O es que quiere ponerme en problemas ahí con Roquita? Pues, bueno, no, pero... Ya se lo dije, queda advertido, pues. ¡Vieche pa' afuera! ¿Qué tal este? Ya la traje, mamá, chao, chao. No, señor, deje la terquedad. Usted viene y almuerza porque no se va a ir a trabajar con hambre. Ni más faltaba. Además, le preparé algo bien rico. Siéntese. Ay, a ver... Pero quiero decirle algo antes, obviamente. ¿Vio? Mijo, ¿por qué no se viene de una vez pa'l barrio y deja todos esos problemas que tiene allí en el edificio, sí? Mamá, yo sé que es lo que estoy haciendo. Sírvame. No, sí, claro, ¿cómo no? Henry me contó la última locura en que quiere meterse. Que dice que quiere ser presidente de yo no sé qué joda ya. Del consejo de administración del edificio, sí. Y voy a ganar, ¿y sabe por qué? Por su ayuda. ¿Cuál ayuda? Ahora sí no entendí nada. A ver, mamá. Como usted cepilló un montón de secretos de todos esos estirados, ahora ya los tengo agarrados en mis manos. Y los votos van a ser míos porque voy a ser presidente. Voy a ganar. ¡Sírvame! Ay, no. Ahora vi que se va a meter en más problemas, carajo. Yo sé que usted se quiere quedar allá por lo que siente por la doctora Tatiana, ¿no? No, mamá. Ya se se acabó. No hay nada. No, 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 no. Se acabó, se acabó. Ahora estoy pensando es en la Jessica. Ay, no. Eso sí que peor, pues. ¿Usted cómo va a tomar en serio esa zángana? ¿Cómo fue que le dijo? ¡Trasero con ojos! Feo, feo, mamá. Mire, ella es una mujer de su casa, una mujer seria, firme, está conmigo. Sí, ¿cómo no? No, espere tantico y seguimos con el tema. Voy a abrir la puerta. ¡Oh, mamá, mi querida! ¿Qué ha habido, villita? Nunca viene por acá. ¿Cómo le va? No, pero con qué tiempo, mi señora. Bueno, aquí está Osquita. Seguro quería hablar con él. Gracias, gracias. Permiso, los dejo. Dios, qué arqueo, hermano. Qué pena, me iba a molestarlo, hermano, pero yo vi el taxi allá y dije, hermano, San Villete. Sí, sí, sí. ¿Qué sabe, hermano? Los pañales, la leche. Sí, 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 todo bien. Ahí va, vea. Uy, hermanito. Gracias, hermanito. Dios sabía que tenía que armar, viejo, ¿no? Ay, qué rico. Buenas, buenas, buenas. Ay, mijo, no voy a entrar y pasé a saludarlo, mi amor. ¿Qué más, doña Alicia, bien? ¿Cómo le dio? Bien, bien, bien. ¿Completo? Completico, hermano. Uy, muchas gracias, de verdad, chinazo. Bueno, gracias, ¿oyó? No, hermano, con usted, para las que sea. Y me voy para el restaurante a llevar esta platica. Nos vemos un chiquito. Bueno, gracias. Chao. ¿Y entonces? Bien, mijo, ¿y usted qué tal? ¿Y usted qué? ¿Se queda o se va? Mamá. Digo, para servirle almuerzo, ¿qué? Tranquila, doña Roquita, que ya me voy. Adiós, mijo, me encantó verla. Adiós, tranquilo. Adiós. ¿Y esta qué? Pues eso digo yo, ¿y esta qué? Chismosa que es. Shh, siéntese, mijo, ya le sirvo la sopita. Pero a ver, ¿dónde está? Ay, ya se la traigo, no acose. Es con sopera y todo elegante. Shh. Sí, doña Blanquita, trabajando fuertemente. Ay, me alegra mucho, mijito. Es que desde que haya trabajito todo está muy bien. Blanquita, hola. ¿Qué hay? Villita. Hola, doña Lisita. El Oscar lo montó de billete, ¿no? Ay, ojalá todo ese billete fuera mío. Ah, ¿no? ¿Y entonces de quién es? Es un billetico que tengo que llevar al restaurante donde yo trabajo. ¿Y el Oscar por qué le manda billete a esa gente con usted? Es que el flaco, el amigo de él, estuvo el otro día en el restaurante. Y se quedó sin con qué pagar la cuenta, entonces yo respondía por la cuenta. Uy, pero yo vi que era un fajo grueso. ¿Tanto costó la cuenta? Doña Lisita, es que usted no se imagina lo que vale comer en ese sitio. Es el mejor restaurante de Bogotá. Eso sí, el flaco ese come más que solitaria con amante. Eso pidió de todo, micho. La sola cuentica vale casi lo que me gano yo al mes. Ah, ricos pa' hijuemadres, ¿no? ¿Qué tal el mundo de plata que tiene el Oscar? Si es capaz de gastarse todo ese dineral en un solo almuerzo, es que es mucho billete el que todavía debe tener. Quebrado, las cuacas. ¿Qué pasó? ¿Hablando sola, doña Lisita? Ah, no, mamita, no me haga caso. Una cosa ahí que me acordé. Uy, billita, ese verde pasión le queda muy bien. Igualmente, doña Lisita. Tan querido. Pues eso le cuento. El Oscar dándose de la gran vida pagando sumas astronómicas en restaurantes carísimos. No, yo no lo puedo creer, mamá. Y a mí me tiene convencida que no tiene disque un centavo. ¿Ah? O sea, ¿cómo será? Que me puso a pagarle la cuenta de la porción de la pizza que se comió. Bueno, así de eso demuestra que el tipo sí la está probando. Ay, pues ya que no me pruebe más, más bien que se manifieste. Ay, mamita brutica, no. A ver, ¿usted por qué cree que la está probando? Pues porque va a ser por tacaña. Nena, piense, piense. Si él se tomó el trabajo de hacer eso, es porque en verdad está pensando en casarse con usted. ¿Verdad? A ver, yo le voy a contar una cosita. Imagínese que hoy estábamos en la oficina, yo le di un beso y él me correspondió. Ah, señora, eso comprobará lo que yo le estoy diciendo. Lo que tiene que hacer ahora es decirle a Oscar que se comprometa oficialmente. Otra vez, por supuesto. Sí, sí, perfecto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces lo voy a llamar, le voy a decir que salgamos a algún lado, que yo lo invito. Así me tengo que pagarle la cuentita otra vez al muy tacaño ese. No importa, véalo como una inversión. Pero eso sí, me hace caso. Y cuidadito con irle a dar algo que no debe. ¡Oh, lotita! Pues el doctor Álvaro es la mano derecha del doctor Rodolfo. Y después de la doctora Tatiana, él es el que manda en la empresa. ¿Pero usted por qué me está preguntando por él, ah? Pues porque... Nicole, yo no sé si decirle esto porque va a pesar que estoy juzgando más a las personas. Ay, Genrito Fresco, cuente, cuente que yo no digo nada. Bebé, yo he visto llegar a ese doctor muchas veces allá en el juzgado donde yo trabajo, ¿sí me entiende? Sí, varias veces y siempre hablar con la misma persona. Una persona que tiene muy mala reputación. Ay, ¿cómo así? Así como lo oye, todos allá en el juzgado sabemos que es un hombre de negocios raros, ¿sí? Es más, la gente llega y él le hace la vuelta, ¿sí me entiende? ¿Y usted cree que el doctor Álvaro está metido en cosas raras? No tengo pruebas, pero lo estoy preguntando. ¿Sabe una cosa? El otro día yo le comenté a Oscar que a mí se me hacía que estaban pasando cosas bien raras en esa empresa. Ay, a mí me va a empezar con la doctora Tatiana. ¿Qué tal que vayan y le meten en un problema bien berraco, ah? Claro, es que ese es el lío. Muchas veces la gente inocente es la que cae sin enterarse de nada. ¡Sanos! Ay, el problema es que yo no tengo pruebas de nada, Henry. ¿Y yo qué puedo decir? Bueno, ¿y qué será eso tan raro que están haciendo? Según yo me vuelo, yo creo que eso es lavado. Según lo que el tipo me ha dicho. ¿Ay, lavado? No, pero ese doctor que se va a meter en una cosa de esas con tanta plata que tiene. Ay, Nicole, esa gente es la más ambiciosa. Se lo digo porque yo lo conozco en los juzgados. Yo he visto muchos casos de esos allá. Y la gente bien se mete en esos líos. Los ricacos, como les digo yo. Ay, no crean. Bueno, sí, eso sí es cierto. Henry, ¿y usted y yo por qué no nos ponemos a investigar? Mira que a mí me da pesar con la doctora. Ayúdeme, ¿sí? Listo, va pa' esa. Vale, pues. ¿Está rica? Está buenísimo. Garrita, Garrita. Tatiana Gómez, ¿qué haces a estas horas aquí? Uy, tengo que terminar algo urgente. Vengo escuchando eso durante los últimos días. Tienes que terminar algo urgente. ¿Eso es verdad? ¿O tendrás otro motivo para no llegarte emplano a tu apartamento? ¿Cómo se te ocurre? No me quiero intrometer, pero de pronto es que no quieres encontrarte con el... con Oscar. A ver, ¿tú por qué dices esas cosas? Dime si estoy equivocado. Sí, es cierto. No quiero llegar a mi apartamento. Te entiendo. Sabes, mañana se cumple otro mes de la muerte de Rosita. Pero bueno, yo sé que a ti eso no te importa y te parece que yo soy una boba. Tú boba no eres. Eres muy especial. Si vas a ir al cementerio mañana, ¿puedo acompañarte? ¿Tú? Yo sé que me comporté como un imbécil al día del funeral, pero quiero... quiero compensarlo. ¿Te puedo acompañar? Claro, claro que sí. Y si quieres, también te acompaño a tu apartamento, a tu edificio, ¿sí? Para que no llegues tan sola y... y no te sientas tan mal. Rodolfo, gracias por lo que estás haciendo por mí. ¿Entonces te acompaño? Dale. Bueno, voy a mi oficina. Bueno. Ya vengo. Ya vengo. Lo que pasa, Jessy, es que yo me siento muy mal haciéndola gastar, ¿me entiendes? Es que... es que me siento como si fuera un zángano. Además, que su merced tampoco es que gane, pues, la mundial de millones, ¿no? No, sí, eso sí es verdad. Yo no gano casi, chiquis, pero de todas formas yo... Pues, lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Además, nosotros podemos pasarla súper rico sin gastar plata. Sí, Jessy, sí, sí, sí. Pero es que en cualquier parte que usted se meta, así sea el chuzo más pecueco, así sea un carrito de perros, ahí usted tiene que gastar. Pues... pues sí. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos pasarla rico sin salir. ¿Cómo? No, por dicho, lo que yo le quiero decir es que nosotros podemos comprar, digamos, los panes, las salchichas, el queso, la papita rallada, tan, 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 la cervecita y no lo comemos. ¿Y cómo? Sí, pues, el perrito en su casa. Estoy bailando. Estoy bailando. Estoy bailando el choco ahí. El malpensante. No, pues sí. El malpensante. No, es buena idea, es buena idea. Entonces, ¿qué? Le damos para su apartamento y yo le ayudo a superar lo que es la tusa, la tristeza y todo eso, ¿sí? Sí, eso es lo importante a lo bien. Bueno, entonces, hágale pues, métale el turbo. Gracias por acompañarme. Nos hablamos mañana. A no ser que quieras que pase un rato. Rodolfo, la verdad. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo creo que ya, porque, mire, mire. Buenas, doctor, ¿cómo le va? Jessica. Buenas, doctora. Buenas. Sí, sí, bien. ¿Qué? Sigue, Jessy, estás en tu casa Sigue La verdad, Rodolfo, me encantaría que te quedaras conmigo esta noche Esta es tu casa Bueno, ¿y qué tal si nos tomamos una copa de vino para relajarnos? ¿Tienes de pronto algo en el bar o en la nevera? No, no tengo nada de tomar Te puedo preparar una limonada si quieres No, ¿qué te vas a poner en esas? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Escuchamos música, conversamos un rato? ¿O qué tal si vemos una película en tu cuarto? ¿Con azúcar o sin azúcar? Ay, Chiqui Qué rico que por fin estemos solitos Ay, juntitos Ay, mi amor ¿Qué tienes en la cabeza? ¿En la cabeza? ¿Qué te dan ganas de hacer en este momento? Pues ganas como de arepa Ay, ¿en serio? Con chorizo, del que trajimos Qué casualidad, yo también ¿Del que trajimos? ¿Del que trajimos? Sí Ay, Oscar Mira, aquí está Desempaque ahí, Jessy Ay, Chiqui, sí, es que... Que nosotros podemos hacer unos plancitos así bien chéveres Pues sin necesidad de gastar platica ni nada Muy... Claro, es que eso es lo que se trata A nosotros como nos criaron Ay, no Chúpele, chúpele Ay, Oscar Chúpele, chúpele, chúpele ¿No me ibas a traer una limonada? ¿Qué? Nada, olvídalo Pero ¿sabes qué? Si quiero hielo ¿Qué me dijiste? No, que quiero tomarme la gaseosa con hielo Ay, claro, perdón No, 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 pero no te preocupes Ven, ven, amor Siéntate por favor ahí y relájate Lo único que quiero es que estemos los dos juntos Tranquilos un rato Perdóname, Rodolfo Me siento horrible Increíble que no podamos pasar un rato juntos Sin estresarnos, ¿no? No, no, no es eso Es... Que estás cansada, me imagino No, Rodolfo, espérate, espérate Quédate un ratito, ¿sí? ¿De verdad? Sí Si quieres pones musiquita y... Y yo me voy a poner cómoda Ah, qué bien, qué bien Perfecto Solo me voy a quitar los zapatos y las medias No tienes por qué explicarme nada Todo va a estar bien Bueno Ay, lo máximo Ay, Dios ¿Pero cuál es la risa, Jessy? ¿Cuál es? Ay, no, chiqui Definitivamente tú eres lo máximo Mejor dicho, eres el más Yo contigo la paso de poca, chiqui Bueno, chévere, Jessy Pero... Pero bajémosle Porque es que... Es que aquí hay un resto de vecinos pecuecos Que mejor dicho, joden es por todo Y... ¿Sí me entiende? ¿Los vecinos? ¿O la vecina es la que le preocupa? Dígame Dígame, pues Dígame, dígame Eh... Jessy Bueno, sí La vecina hace parte de los vecinos Y también jode ya Decía que se cree la dueña de este berraco edificio Ay, chiquis, preenchis A ver, conmigo no te tienes que sobreactuar Ni me tienes que decir mentiras ni nada Mira, yo sé que tú estás así de preocupada Porque tú crees que la vecina nos está escuchando ¿Sí o qué? Dígame Pues sí, 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 pues sí, sí Pues no lo creo ¿No? ¿Sabe por qué? Porque en este momento Yo creo que la doctora Tatiana está, Bea Haciendo cachumbos con el doctor Rodolfo Están en plena reconciliación, papito, Bea Mira lo que encont... ¿Podrías tocar antes de entrar, por favor? Pero, ¿por qué te pones así? Ni que estuvieras desnuda Además, estamos pensando en casarnos, ¿no? Bueno, todavía no te he dicho que sí No, entré porque había dicho que no tenías nada para tomar Y mira, había una botella de vino Ah, se me había olvidado que la tenía Bueno, por mí está bien que la abras ¿Te puede salir? Claro, por supuesto Solo quiero que sepas que sigo firme en mi decisión No tienes por qué ponerte nerviosa cada vez que estamos juntos Te prometí que iba a esperarse el día que nos casáramos Y así va a ser Chiqui, perdón Pues, yo no quería decir eso Lo que pasa es que, pues, yo sé que la doctora Tatiana Jugó contigo, hirió tus sentimientos Te botó como una basura Mejor dicho, te dejó viendo un chispero Etcétera, etcétera y todo Pero, Chiqui, tú tienes que evolucionar Si me entiendes, tú no te puedes quedar aquí Sufriendo por ella el resto de tu vida No, para nada Yo no me voy a caer el resto de la vida Sufriendo por una mujer que no me quiere Nada De esta salgo en dos patadas Eso Eso era lo que yo quería escuchar Mejor dicho, lo que yo necesitaba escuchar Porque, pues, puede que la Jessy sea una bacana Una parcera, mejor dicho, súper comprensiva y todo Pero, mi amor, yo también tengo mi corazoncito Yo también tengo mis sentimientos Y a mí me duele mucho que tú estés siempre pensando en la doctora Tatis No, Jessy, y yo lo lamento y le pido disculpas, ¿oyó? Yo, seguro, porque es que, pues, usted ha sufrido en carne propia todo este problema Ella ha sido muy legal con usted, muy elegante Yo le he contado todo lo que me ha pasado con la doctora Tatiana Y también, pues, le conté lo de que no tengo ni un cochino peso, ¿no? Sí Sí, lo que pasa es que, pues, a mí no me importan ninguna de las dos cosas A mí lo único que me importa, Chiqui, es estar contigo Jessy, lo que pasa es que Me va a tocar un poquito de tiempo Un poco de tiempo de sacarme esta imagen de la cabeza, pues, de la doctora Tatiana ¿Sí? Ah, no Pero, Frenzy Yo te voy a dar todo el tiempo que sea necesario Esto sí te voy a pedir una cosita No me alejes de ti No No, Jessy Vamos a seguir siendo buenos amigos, ¿dechó? ¿Solo amigos? Ay, Chiqui, a ver, hello Un clavo saca otro clavo Y si tú quieres olvidar a la doctora Tatiana Pues me tienes que dar una oportunidad Para demostrarte que conmigo vas a ser muy feliz Reguera Déjese para que vea lo que es rico Esto, Chiqui, se llama disciplina ¡Ve, verá cómo la vas a ser rico, mamá! Esta película me la recomendaron mucho Sé que te va a gustar ¿Vas a ver la película ahí? Sí, ¿no? ¿La verdad? Bueno Mira ¿Quieres un vinito? No ¿Una copita? No, no ¿Por qué no? ¿Piensas que te quiero emborrachar? No, claro que no Entonces Bueno Uno Bueno Salud Salud Rodolfo, ¿tú seguro que quieres ver esta película? A ti no te gustan las películas de amor Si quieres pon Rambo o El Depredador Seguro, la quiero ver ¿Sí? Sí, sí Bueno En serio Y ahí comienza Eso es lo que siempre me has soñado, Chiqui, ¿cierto? Sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Que te noto como disperso, como oído, como desvirolado ¿Desvirolado? Sí ¿No? ¿Seguro? ¡Estás bajándole! Chiqui ¡Espérate! ¿Qué? No puedo Qué tipo tan desconsiderado, ¿no? ¿Cómo es capaz de tratarla así? Pues el tipo este que es un egoísta Si sigue así, la va a perder Ah, sí ¿No te ha gustado la película o qué pasa? No, sí Estás como distraída No No No, nos estamos distrayendo hablando Sigamos viendo la película Entonces, yo me voy ¡No! ¡Espere! No se vaya, Jessy ¿Para qué quieres que me quede, chiquis? Si tú sabes perfectamente que en este momento, en este apartamento hay tres personas Tú, yo y el espanto de la doctora Tatiana No 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 diga eso No diga eso No diga eso No diga eso ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, yo no me parece No Suéltame Suéltame que yo me voy a ir Chiqui Jessy No Necesito que me tenga paciencia Bueno Está bien Estaba que me venía desde que me llamaste Ya entiendo para qué querías que estuviera aquí Querías desquitarte de lo de la otra noche Ven acá No, déjame, déjame Ah, ya sé Quieres jugar, te gustan los juegos sexuales Ok, ya está la difícil Qué rico Ven acá No, Poncho Déjame, no seas bobo Yo no estoy jugando a nada ¿Y entonces? ¿Para qué me pediste que viniera? Pues para advertirte del peligro tan grande en el que estamos ¿Cuál peligro? Ay, Poncho Sara está sospechando que tú tienes un amante No, no Pero eso no puede ser Yo he sido muy cuidadoso con todo Es más, los dos hemos sido muy cuidadosos con todo Para que ya no se den cuenta Poncho, ¿estás seguro con todo? Sí, 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 sí Creo ¿Y qué hay cuando no quieres estar con ella? ¿Qué pasa cuando ella te dice que quiere tener un hijo Y tú simplemente le sacas el cuerpo? Ah, ¿eso te dijo? ¿Eso te dijo? Me parece el colmo Son cosas privadas Y ya no tenía por qué contarte eso Le voy a hacer el reclamo inmediatamente No, no seas tan idiota ¿Qué quieres? ¿Que se dé cuenta o que sospeche algo Si ella me lo contó confidencialmente? Maldita sea, maldita sea ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que tener mucho cuidado No puedes dejar ninguna pista por ahí Sara me dijo que te iba a revisar todas tus cosas Así que si llega a encontrar algo sospechoso Pues la agarramos ¿Qué película tan dura, hombre? ¿Rodolfo, estás llorando? No, no, llorando no Es que Qué historia, hombre Ay, no, tranquilo Pero yo te entiendo A mí me pasa todo el tiempo Siempre lloro como una magdalena ¿De verdad? ¿Y en esta por qué no? Porque El único que hace el ridículo aquí soy yo No, no sé No estaba viendo la película Estaba pensando en otra cosa Eh, pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? Ella lo abandonó ¿Quieres que te cuente, de verdad? Entonces déjame Me tomo un vino Antes de volver a llorar Increíble No, 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 no No creo, no creo Poncho, haz memoria, ¿sí? Eso estoy haciendo No, no, no Es que no, no, no Yo soy muy cuidadoso Cuando hago este tipo de cosas ¿Ah, sí? ¿Y es que el señor las hace muy a menudo o qué? No, 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 no No, no, no Tata, mon amor Yo lo que quiero decir es que A mi mujer solo la engaño contigo Sí, ¿cómo no? Sí, mi amor Te lo juro que eres la única, la única Ay, bueno, ya Deja la bobada Que no estamos para ponernos con esas cosas Sí, es cierto, es cierto Pensemos, eh ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Yo lo que he pensado es que Por ahora lo que tenemos que hacer Es aprovechar que Sara está confiando tanto en mí Para yo tratar de quitarle cualquier sospecha Brillante Brillante Definitivamente eres brillante Por eso me encantas, mamá Ay, güey, ya Suéltame Que lo que tenemos que hacer es agradecer Que Sara está confiando en mí Sí, 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 sí Que suertudos, definitivamente, sí Claro que ni tan suertudos, mijito Porque estamos metidos en un problema y grande, ¿oyó? ¿Cuál problema? Ay, pues, Poncho, lo del hijo ¿Cuál hijo? ¿Tú crees que a Sara no le pone a sospechar Que ella te quiera dar un hijo Y tú no se lo quieras dar? No, es que me da piedra que te lo haya contado Porque esas son cosas íntimas Y me hace sentir como si yo no funcionara Y verdad que funcionó a las mil maravillas, ¿verdad, Tata? Ay, ya, no nos desvimos del tema Sí, tienes razón Tienes razón, pero yo no sé No puedo darle un hijo solamente para que no sospeche Ni se te ocurra, Poncho Porque ahí sí es que te mato, ¿oíste? Y se nos acaba lo que tenemos Eso no va a pasar, no te preocupes No, yo lo que estoy dudando que vaya a pasar Es que te separes de tu esposa Como lo has prometido No nos desviemos del tema, ¿sí? Sí, cámbiame la torta ahora, ¿no? Eh, bueno ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que Sarita no sospeche? No sé, no sé ¿Y si van a un consultor? ¿Te parejas? ¿Te gusta? Sí Sí ¿Quieren más? Sí, pero... Ay, pica, pica Ay, a ver, ay, chémosle un poquito más, a ver Ay, pero... Pica, pica Ay, más Bueno Ahora sí El masaje Chiqui Yo estaba pensando Que tú deberías olvidar de una vez por todas a la doctora Tatiana Y deberías solamente pensar en mí, ¿no crees? Sí, Jesse Tenía toda la razón Y voy a decir en este momento Algo muy inteligente, Jesse Jesse Cada tiesto con su arepa Y usted es la mía Ay, ay, sí, por fin Ay, ay... Uy, ¿cómo? ¡Uy, qué sabrosura! ¡Eso! Jessy, ese es su celular Sí, pero no importa, venga, papá No, no, pare, pare Sigue, sigue No, pare, pare Sigue, sigue No, pare Sigue, sigue Jessy, yo con ese celular sonando no puedo ¿Qué tal que sea su mamá? No, precisamente, debe ser ella para decirme cualquier bobadita Venga pa' acá ¿Pero qué tal que sea? Gente Mejor dicho Jessy, conteste porque yo así no puedo Espera Hola, mami, adiós, chao Mija, ¿usted qué anda? Eh, 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 nada, mamá Te conozco, bacalao Dígame la verdad, está a punto de meter las patas, ¿cierto? Que no, mamá, que no Es que usted me creó, ¿o qué? Ay, mamita, yo también he pasado por esas Y me conozco muy bien la voz de una persona cuando estaba a punto de... Mamá, qué pena, hablamos después, chao Jessica Antonieta, hágame el favor y no me cuelga Mire, mamita, por favor, cálmese Póngase pañitos de agua fría para que se le salga a ese diablo Pero por favor, piense Cálmese Ay, yo en este momento no puedo pensar, mamá Ey, ¿qué está diciendo, Jessy? Nada importante Babaditas, babaditas Que se le ocurren a ella Bueno, mami, ahora sí le tengo que colgar Chaito, pues, mija, chao, chao Que no me vaya a colgar Vea, mamita, si usted se lo da, perdemos todo lo que hemos conseguido Jessy, por favor Se va a dar cuenta, mamá, se va a dar cuenta, Jessy Pues claro que me estoy dando cuenta Mami, no moleste más, adiós, chao No, 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 un momentico, mamita Ay, ay, Dios mío Ay, mamita Ay, mamita, tengo un problema La necesito, mi vida ¿Tiene problemas, mamá? No Ay, cierto que no es nada grave, mami, dígale que no Jessy, ¿qué tal que sea un patatús como el que le dio a mi mamá? Ay, chiquita, seguro que no No, mejor, mejor vámonos No, 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 no Mejor vámonos, Jessy Ay, chiqui Ay, mi amor, es verdad Ay, Jessy, venga rápido, que la necesito Mami, si ve que tan chévere, osquita Me dijo que le parara ahora, así que por atenderla Ay, gracias, mamita Qué bueno saber que uno tiene una hija que se preocupa por la mamá Aquí lo espero, ¿yo? Entonces, ¿qué vamos? Pues sí, ¿porque qué? Perdón ¿Estás buscando algo, mi vida? No Sí, sí, sí Se me... es que se me perdió un... Un... una... un... Pero no tiene importancia porque mañana le digo a la empleada que me lo ayude a buscar ¿De verdad? Sí Porque te vi buscando en mis cosas, ¿no será que sospechas de mí? ¿Sospechar? ¿Cómo? No, no lo entiendo Bueno, pues cuando una mujer comienza a buscar en las cosas del marido es porque sospecha que tiene un amante ¿Tú crees eso? ¿Cómo se te ocurre, Poncho? Porque si es así no vas a encontrar nada, mi vida Yo soy un hombre completamente fiel a ti A la única que quiero es a ti, mi vida No, Poncho, no pienses mal, yo confío en ti, estoy segura de ti cien por ciento Porque yo confío mucho en ti también y quiero que hagas lo mismo conmigo, ¿no? Claro que sí Mi vida, y si tienes algo que reclamarme, te voy a pedir el favor que lo hagas de frente No con bajezas, buscando en mis cosas, es lo único que te pido, ¿ok? Venga, pues ¿Estás segura que no quiere que la acompañe? No hay necesidad, Oscar Jessy, pero no es conveniente a esta hora No, 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 muchas gracias ¿Qué tiene de malo que la acompañe al barrio y yo? Que yo no quiero que nos vean los vecinos y empiecen a montar chismes porque nos ven llegar solos juntos a esta hora No quiero problemas Pero pues que hablen, eso es lo de menos Oscar, yo sé que no es nada grave porque mi mamá no tiene nada grave, yo la conozco Pues que yo me voy a quedar chiquitico aquí si usted se va a tomar ¡Que no, Oscar, que no! No, chiqui, mentira, perdóname Ya sé que estás muy preocupadito por mi mamita y por mí y todo Pero no hay problema, no hay necesidad de que me lleves a mi casita Yo cojo un taxi y me voy Sí, pero es que yo me creo que... Chao ¡Ah! ¡Gracias!